Hola a todos como están espero que estén muy pero muy pero muy bien yo soy Natuchis y realmente este mes todo el mundo ha sacado temas nuevos realmente estoy colapsada ya no sé cómo hacer para editarlos pero nada quiero que sepan que los van a tener nada como pudieron ver el título Ciclo acabo de sacar un tema que se llama Pídelo junto a Luxor Grey que realmente no sé quién es así que vamos hacia la reacción Ay chabón es muy épico esto muy buena la voz de Luxor Luxor No sé Pídelo por favor Quiero de quedarme es cosa de dos Hace mucho tiempo que se apagó It's a broken love It's a broken love Serán los ojos esos que tienes de loca Pone mi vello en punta cuando su mira me choca Comió del coco como si tomara coca Nena portillando loco yo sé que es lo que me toca Pídelo 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 Si es que ando con el corazón rotito de pensarte Pídelo Pídelo Wow Realmente se mandaron un trabajo enorme acá Me da muchísima risa No sé me da mucha risa chicos Por lo que va del video Claramente son dos personas que se separaron Y él dice pídemelo Que Que lo de quedarme es cosa de dos Voy camino a mi destino sin rumbo a ninguna parte Pídelo por favor Que lo de quedarme es cosa de dos Hace mucho tiempo que se apagó It's a broken love It's a broken love Pídelo por favor Que lo de quedarme es cosa de dos Hace mucho tiempo que se apagó It's a broken love It's a broken love Quería llenarte de besos pero no sabemos qué pasó Iba a bajarte la luna pero te quedaste sin Plutón Tus caricias en el pelo todo se olvidó Ahora ya solo nos queda decir adiós Tú me quieres ya ver yo no lo puedo evitar Antes todo iba bien ahora ya no deja en paz Llega tu momento y lo dejas pasar It's a broken love como el gran Tupac Pídelo Pídelo Si es que ando con el corazón rotito de pensarte Pídelo, pídelo Voy camino a mi destino sin rumbo a ninguna parte Pídelo por favor Que lo de quedarme es cosa de dos Hace mucho tiempo que se apagó It's a broken love, it's a broken love Pídelo por favor Que lo de quedarme es cosa de dos Hace mucho tiempo que se apagó It's a broken love, it's a broken love Yo no, pídelo por favor Pídelo por favor Pídelo por favor Realmente es un tema increíble Me ha encantado demasiado Realmente Cosa de dos, había dicho Y me suena a un tema de De Peter G No lo he visto todavía Pero he visto el título No sé, me hizo acordar a eso Un tema increíble Como ya he dicho, las relaciones de a dos Y no de a uno Realmente me sorprendió bastante No pensé que iba a sacar otro tema Así tan rápido Un buen ritmo No era ni tan acelerado Ni tan lento Estaba en medio, muy tranqui Lo que es el video es Una bestia El trabajo que habrá llegado a hacer eso Aparte estaba muy bien dibujado O sea, me ha encantado Un anime muy increíble No tengo más nada que decir Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Gracias por mirarlo Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia ¡Gracias por mirarlo! ¡Gracias por mirarlo! Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.